Luces instantiarias para esquivar, un nuevo sentido para comenzar Una puerta abierta para disparar, un nuevo sonido comienza a rotar Ojos dormidos, derribar, y una vez más, ojos dormidos Una puerta abierta para poder corromper, la sombra está triste, se acaba sin querer Derribar La puerta abierta para poder corromper Una puerta abierta para disparar, un nuevo sentido comienza a rotar Derribar Un nuevo sonido La puerta abierta para disparar, las terribar Dice Un nuevo sonido ¡Gracias! 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 ¡V Gaza y Andisa! ¡Gracias! ¡Gracias! Somos dormidos